¿Con cuánto me ha costado? Con cinco nada más ¿Y seguís en contacto con tu ex? ¡No! Nada ¡Dame cinco minutos que salgo! Yo como lo que quiero y nunca engordo Estoy en el taxi yendo para allá, llego en dos minutos ¡Sí! ¡Chao! Yo no soy celosa, soy liberal ¿Fue muy rápido? No sé, estuvo buenísimo Excelente, es el mejor sexo que tenía No sé lo que es Tinder ¡Yo amo a tu mamá, es lo máximo! Mis pestañas son verdaderas No me gusta el azúcar ¿Oyes tus tickets de Ascona? No son míos, son tu amiga Hola ¿Ese que te gusta? Nunca me he acostado con él Ay, tú eres el primero que me ha hecho sentir como... ...toda una mujer Perdona que no te había llamado antes Es que he estado súper ocupada Es que he estado súper ocupada ¡Listo! ... ...